El Espíritu Santo 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 ¡Cuán alegre estoy! Aleluya lo estoy esperando, aleluya lo estoy esperando, aleluya lo estoy esperando, esperando, esperando a mi señor, esperando, esperando, esperando a mi señor. Son los que quieran sentir el gozo del Espíritu Santo, ¡que alaben al señor! ¡Eh! Son los que quieran sentir el gozo del Espíritu Santo, ¡alábale y alábale, alábale mi corazón! ¡Alábale, alábale, alábale mi corazón! ¡Ajá! ¡Sí, amigo! Bendiciones, hermanos, que Dios y la bendito se acompañen en su camino. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, ¡alábale y alábale, alábale! Como un borro en ríos dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como el río de agua viva que salta para arriba, lo llevo adentro, confirma, confirma en este momento, el Espíritu Santo es derramamiento. Como el río de agua viva que salta para arriba, lo llevo adentro, confirma, confirma en este momento, el Espíritu Santo es derramamiento. Como un borro en ríos dentro de mi ser, como un borro en ríos dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Así Así es, cristiano hermano, cuando deja la oración, se seca poquito a poco y queda el puro cascarón. Así es, cristiano hermano, cuando deja la oración, se seca poquito a poco y queda el puro cascarón. Queda el puro cascarón, cuando deja la oración, queda el puro cascarón. Queda el puro cascarón, cuando deja la oración, cuando deja la oración, queda el puro cascarón. Queda el puro cascarón. Cuando deja la oración, cuando deja la oración, queda el puro cascarón. Muy bien, también le damos la bienvenida aquí, ya me encontré un amigo, ¿qué he dicho? Oral, todo bien, bendiciones. Este es ya el Carmen de Violey, así es que me imagino que no habla solo, va a hablar con otras personas. Ok, amén, cuatro de allá de Violey. Qué bueno, así los días les estuvimos compartiendo con ellos por ahí. Y aquí están, gracias a Dios, que Dios los bendiga, los proteja, les dé la fuerza necesaria para poder llegar a la meta propuesta, que es la víctima de los ángeles encantada. Seguimos, seguimos alabando y glorificando el nombre de Cristo, el nombre que está sobre todo, el nombre. Ahí es todo amor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó, oíganlos como dicen, aleluya, gloria a Dios. Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó, oíganlos como dicen, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, esta fiesta se formó, aleluya, gloria a Dios, esta fiesta se formó. Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó, oíganlos como dicen, aleluya, gloria a Dios. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no se cae, sobre la roca, sobre la roca, esta casa no se cae. ¿Cuántos tienen fuerza para dar un fuerte grito de julio? Ahí está. Un día de Pentecostés, en un aposento alto, 120 recibieron, poder del Espíritu Santo. Pentecostés, en un aposento alto, 120 recibieron, poder del Espíritu Santo. Poder, del Espíritu Santo. Poder, del Espíritu Santo. Poder, del Espíritu Santo. Poder, del Espíritu Santo. También ella recibió, poder del Espíritu Santo. Poder, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo 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 Ven, 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 ven El Espíritu Santo 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 Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la escalera, la que Jacob veía, ángeles bajaban y ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Rodeado de enemigos y de trampas del diablo. En medio de la lucha, en medio de las pruebas. Rodeado de enemigos y de trampas del diablo. Por eso es que yo canto en medio de las pruebas. Levantaré mis manos aquí hacia tu santo templo. Alabamos, alabamos tu nombre. Tu santo nombre. El santo nombre. Alabamos, alabamos tu nombre Tu santo nombre Alabamos, alabamos tu nombre Tu santo nombre Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Y llega la alegría Y cuando él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti y para mí Jesús está pasando Tu santo nombre Alabamos, alabamos tu nombre Tu santo nombre Alabamos, alabamos tu nombre Tu santo nombre Alabamos, alabamos tu nombre Un agradecimiento especial también por la gente de la prensa nativa Que vinieron aquí a grabar algunos momentos maravillosos de los que estamos viviendo Aquí en este lugar lindo de Cafés Así es que bienvenidos también, gracias por su colaboración Seguimos aquí alabando y glorificando el nombre de Cristo, esta cantecita María Vamos a cantarle esta que dice así Ok, unas palabritas, ¿cómo está el señor alcalde? Bueno, buenos días a todos, Dios les bendiga a todos Bueno, acá venimos a acompañar a la invitación de Don Tony Acompañados a la típica de esta mañana en nombre del cartón de Buenos Aires Dale la querida bienvenida a los que son de Copa Cruz y que vienen de otros cartones Aquí súper emocionados, cantando también, disfrutando, alegres en esta mañana Esperando que el Todopoderoso los siga protegiendo, bendiciendo De fe que nos dan y que les vaya de muchas bendiciones Yo sé que ya muchos vienen bendecidos, ya he compartido con varios Y muchos vienen bendecidos y todavía falta mucho más de seguir recibiendo esa bendición En nombre de la municipalidad también, una felicitación y que Dios los bendiga y los guarde en ese proyecto que hace falta Muchas gracias y seguimos poniéndolo, ¿verdad? Se ocupa alguien que lo acompaña a cantar, me dice No quedaba más, ¿verdad? Y hay que estar con la compañera alcalde Un aplauso fuerte para él Muy bien, seguimos entonces con eso que dice así, en honor a nuestra madre Un cantito de... Apenas llego a mi vida, ya me estaba bendiciendo Ok Ok Reza por mi madrecita, ilumina mi camino Que tú eres buena y bonita, ilumina mi destino Y si quieres gozar la vida, escucha lo que te digo Trae a tu casa María, es madre y reina del cielo Se devotó a su rosario, Dios te estará bendiciendo Reza por mi madrecita, ilumina mi camino Que tú eres buena y bonita, ilumina mi destino Y lleva mis oraciones al poderoso divino Reza por mi madrecita, ilumina mi destino A ti, virgencita, ilumina mi negrita linda Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que este pueblo entero te brinda sonriente Yo quiero decirte Lo que tú ya sabes Justa rica te ama, que nunca está triste Porque con nombrarte el alma se inflama Tu nombre es orgullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo y este pueblo es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de todos los picos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Un arreglito para nuestra madre Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubres tu manco Virgencita chula Eres un encanto Mi virgen morena Mi virgen ranchera Eres una reina Y este pueblo es tuyo Y tú su bandera Que viva la reina de todos los picos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Que viva María Que viva María Viva María Que viva la reina de los ángeles Muy bien hermanos Que bueno es estar con gente alegre Con gente que quiere disfrutar Y bendecirse a través de la alabanza Y bendecirá Gracias por ver el video. Y llega hasta el mismo trono de Dios. Hoy yo le canto, hoy yo le alabo, porque él a mí me perdonó. Hoy yo le exalto, doña Alabanza, esta que sale de mi corazón. Hoy yo le alabo, porque él a mí me perdonó. Hoy yo le exalto, doña Alabanza, esta que sale de mi corazón. Hoy yo le canto, doña Alabanza. Hoy yo le alabo, porque él a mí me perdonó. Hoy yo le alabo, porque él a mí me perdonó. Hoy yo le alabo, porque él a mí me perdonó. Hoy yo le alabo, porque él a mí me perdonó. Hoy yo le alabo. Hoy yo le alabo, porque él a mí me perdonó. Y yo le alabo. Hoy yo le alabo. Saludos a todos. 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 Todos a todos. Saludos 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 a todos. Todos a todos. Saludos 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 a todos.